Un compromiso del Diputado Nacional Sergio Massa en conjunto con la Asociación Empresaria de Tigre y el Municipio de Tigre, en este caso acompañando a la Asociación ELA. Bueno, la sensibilización de esta enfermedad, la necesidad que tenemos tanto la Asociación como el Estado de poder mostrar a la comunidad que enfermedades de este tipo, si bien son enfermedades que no tienen una cura definitiva, lo que sí tienen es la posibilidad de llevar un nivel de vida adecuado, tratando de trabajar sobre los síntomas que tiene y en este caso, como lo hemos hecho con otras campañas nuestras, como el cáncer femenino, como la celiaquía, con distintas campañas que tienen que ver con lograr prevención, por un lado, pero también sensibilización para que toda la sociedad entienda de qué se trata la enfermedad, conozca sus síntomas y pueda tomar los recaudos en el caso de que algún familiar o algún conocido tenga este tipo de síntomas. Nos encontramos hoy acá en la cena anual que hace la Asociación ELA Argentina, para acompañarlos primero, para concientizar a toda la comunidad argentina después, y por último, para entregar esa camioneta que tanto ansiaban Darío, Riva y todos aquellos que colaboran con la Asociación ELA. Y nosotros, junto a la Unión Empresaria de Tigre, nos pusimos en marcha para que esa camioneta se convierta en más apoyo, en más acompañamiento, en más solidaridad, así que vine a abrazarlos. Gracias al municipio de Tigre, a la Unión Empresaria de Tigre, a Malena y a Sergio Massa, pudimos tener la camioneta. Así que estamos muy felices, muy complacidos y muy agradecidos por ese tema, y con la expectativa que esta noche sea una noche en la cual podamos juntar los fondos suficientes como para poder empezar a dar inicio al proyecto. Yo tengo la posibilidad de ver el laburo social que hay en Tigre, y me conmovió mucho porque no tuve nada que ver, yo estaba trabajando con el tema de la sangre, pero vi por afuera como enseguida se pusieron al servicio de la campaña de la esclerosis lateral amiotrófica, aportando nada menos que esa movilidad que necesitan los pacientes para trasladarse de un lugar a otro. Orgullosos, felices, privilegiados de este acompañamiento de Malena y de Sergio, para con la asociación, de verdad, desde lo personal, simplemente gracias. El Estado siempre tiene que estar presente en materia de prevención de salud, como en otras áreas que son también importantes, por eso en este caso trabajando asociadamente con ELA, colaborando como lo hacemos con este móvil, me parece que logramos trabajar en lo que aspiramos como Estado y como argentinos, que es el bien común, para de esa manera sentir que hay un municipio y una organización que trabajan por la prevención en materia de salud.